Hola amigos, soy Darcy Para salir de aquí, de estas arenas, ¿cómo quieres? Mirad, meto la mano La mano me queda El truco está que en un plano es repartir el peso Yo estoy en el truco Ya estoy en el truco La gente está en el truco A ver si con la propia se me queda en la boca ahí. A cada paso se quiere más. Bueno, ¿habéis visto? No, no, no.